El segundo cambio es el seleccionado argentino Ahí está Alejandro El Cuatro Gómez Buscando el Ova, el Ova Acuña De este lado está Parro Campos Saca el partimiento a Campos No puede recuperar la selección Buen quito por parte de Lautaro La pelota para Campos, nuevamente para el Ova Barcelona en el centro, buscando a Lautaro ¡Nadie! Saca la viz de Sancha del fondo Pasó el peligro, se encenderon las alarmas La roja, se da el arco, la doble Ospina Hay que sentir un 1-0 Porque la pelota en el fin El propio Giorgio Chelso Ahora con el Ova Acuña Nuevamente para el Ova Acuña Ahora sí para el Ova Acuña Ya ve a quién busca Alessandro Martínez Tanto Pecera Guido Rodríguez Nuevamente para Martínez El otro para el campo Para la humanidad El otro para la comunidad Buscando la parte filtrada De forma excelente Porque me parece que va a llegar Lautaro Martínez Sobre exigido Nueva selección Por Falca Excelente Lo que hizo Lautaro Ganó la Falca En un lugar muy pero que muy complicado En Argentina Que pueda poner El primer centro En el segundo tiempo Porque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!